Hola, les quiero mostrar mi bello nacimiento que yo elaboro año con año. Esta tradición nos la inculcó mi madre, a mis hermanos y a mí. Cada quien hacemos nuestro nacimiento en casa, como creemos conveniente, pero nunca faltan los tres reyes magos y, pues aquí conmigo, mi trío de niños Dios. Este, pues, quiero decirles también que es una bella tradición, que no la pierdan, que se la inculquen a sus hijos para que ellos no pierdan también esta tradición. ¡Gracias! ¡Gracias!